Porque los independientes en este país son un millón y medio. Se acabó el tiempo en que con Ernesto Pérez Valladares ganamos con 450 mil votos, 32% de la población. Para que eso volviera a ocurrir, nosotros tendríamos que tener mínima, mínima, alrededor de 900 mil personas inscritas para decir que sólo con los votos del PRD ganamos. Ya no se gana solamente con nuestro voto, se trata del concurso de otras fuerzas que nos dan en el PRD y que son fuerzas que están exhibiendo mejores cosas para el país, más transparencia y una serie de cosas que se están dando. De tal manera que el trabajo es alto, alto. Pero sí es importante que por lo menos en esta reunión, ustedes que van a ser con nuevos líderes, algunos se van a volver a consolidar como líderes, al volver a saber como delegados, tengamos claridad. Uno de los que va a pasar el 31 de octubre, porque es fundamental, si usted tiene una mala dirección política, es como tener un mal director técnico de fútbol. Si el director no sirve, el equipo no va a funcionar. Y así mismo, nosotros necesitamos por esa enorme dirección que nos pueda llevar...